Hola, mi nombre es Nelson Torres, soy el pastor del Centro Cristiano Ríos de Agua Viva aquí en Shepard, Texas y estamos muy agradecidos con la ayuda, con las oraciones de todos ustedes. Gracias, que Dios lo bendiga. Hola, mi nombre es Nelson Torres, soy el pastor de la iglesia de la iglesia en Shepard, Texas. Estamos en el proceso de renovar nuestra iglesia, la iglesia, la iglesia, las oficinas y todo. Estamos muy contentos de que tenemos algunos hermanos y hermanas, como el hermano Monty, que es el comandante. Y hay promociones para ayudar a las personas aquí, así que nos encourage a ustedes a ayudar, porque estamos ayudando. Y como lo hacemos, Dios está haciendo su trabajo en nuestras manos, en nuestras actitudes y en lo que estamos haciendo. Así que estamos muy contentos de tener las oraciones de las oraciones de la iglesia. Estamos agradeciendo a Dios por su vida, porque yo sé que no me conocí, ni siquiera me conocí, pero Dios nos conoce, todos nos conocemos. Y Dios nos conoce donde la necesidad es. Estamos ayudando a algunos de los otros personas, también, y nos fuimos para un pequeño tour en la ciudad, para ver otras familias que nos van a ayudar a renovar o reconstruir sus casas, sus casas, sus casas. Así que, por favor, si puedes ayudar en cualquier manera, prayer es la primera ayuda, que es la más importante. Y la segunda, financiera o material. Lo que sea que puedas ayudar en cualquier manera, Dios te va a apreciar eso. Y también estamos enviando esas bendiciones a otras personas como viene. Así que, gracias a todos, y Dios te bendiga por lo que estamos haciendo para la Iglesia, porque somos pro-Quindos. No importa si ustedes están ahí o si ustedes están aquí, o si ustedes están aquí, todos somos el mismo King y Lord. Dios te bendiga, chicos. Hey, chicos. Si estás listo para signo, head on over to our website, click the volunteer button, y reserva tu espacio hoy. No olvides de compartir y suscribirte para todas las notificaciones de Next Step Storm. Nos vemos en Texas.